¿Quién marcó la noche, tal vez el ruido mágico de tu corazón? Mierro, ¿Quién marcó la noche, tal vez la brisa mágica de tu amor? Mi amor, no es nada fácil volar. Sobre tus sombras, no es nada fácil volar. Tienes una corta edad. ¿Quién marcó la noche, tal vez el ruido mágico de tu corazón? Mi amor, no es nada fácil volar. Sobre tus sombras, no es nada fácil volar. Sobre tus sombras, tienes una corta edad.